La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. La vida del caracol es una vida mortal, si me prestas atención, señores, voy a contar. Gracias.